Si, oh Señor, Tú eres mi Señor La fuente que sacia todo mi ser Tú eres lo que yo anhelo ser Señor, en Tu presencia siento gozo Y mi alma tiembla cuando me tocas Tu espíritu me da la paz Eres agua fresca, saciado con mi ser Eres como la miel, la que destila del pan Dios de agua viva, que corre por todo mi ser Eso eres para mí Señor Señor, Tú eres mi ancla en medio de alta mar Mi capitán en la tempestad No temeré conmigo estar Oh Señor, en Tu presencia siento gozo Y mi alma tiembla cuando me tocas Tu espíritu me da la paz Si, oh Señor, en Tu presencia siento gozo Si, mi ser, eres como la miel Mi dulce la piel, que destila del pan Que destila del pan Como ríos de agua viva Que corren por todo mi ser Eso veré Eso veré Eso veré Para mí Señor Mi dulce la piel, que destila del pan Tu eres la piel, que destila del pan Como ríos de agua viva Como ríos de agua viva Que corren por todo mi ser Eso veré Eso veré Para mí Señor Tú veré Para mí Eres agua fresca Si el cielo que sacia todo mi ser, eres como la miel que destina del panal. Que destina del panal. Ríos de agua viva, que corren por todo mi ser. Eso veré para mí, Señor. Tú eres agua fresca, que sacia todo mi ser. Y eres como la miel, la que destina del panal. 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 La que destina del panal.